Claro que sí, un saludo para Roy Producciones, próximamente está celebrando su aniversario, claro que sí, cuando quieras, un saludo para mi compadre Panchurri, el pirata mayor, díselo, Jeremy. Aquí a mi lado estás, posando tan feliz, en esta foto que guardé, junto a tu recuerdo, aquí a tu lado estoy, mirándote reír, ya la fecha se ha borrado, pon el tiempo, Tanto que te vi, y que poco me quedo, en un triste marco gris, tu foto sin color, y tengo aquí tu retrato, pero no me ama, no toco y lo vi, pero no me ama, para que quieras no encuentro tu cara, si no dice nada, y tengo aquí tu retrato, pero no me ama, mi amor le cuento, pero no me ama, para que quieras no encuentro tu cara, si nunca me hablas, de que me sirve bajo el frío de un cristal, tenerte aquí atrapada. Aquí sentado estás, te cubre el sol de abril, tus ganas de vivir, llegan al cielo, aquí sentado estoy, mirando ver pasar, lo que cubre el antiguo, con su velo. Tanto que te vi, y que poco me quedo, en un triste marco gris, tu foto sin color, y tengo aquí tu retrato, pero no me ama, no toco y lo vi, pero no me ama, para que quieras no encuentro tu cara, si no dice nada, y tengo aquí tu retrato, pero no me ama, mi amor le cuento, pero no me ama, dime que quedo no guardando una foto, que nunca me habla, de que me sirve bajo el frío de un cristal, tenerte aquí atrapada, si tú no me ama, si tú no me amas. Lo miro, lo miro, lo mismo, de noche a mañana, pero no me habla, no me dice nada, lo miro, lo mismo, pero no me ama, lo toco y lo mismo, pero no me ama, y me doy cuenta, que tan solo es una foto, y lo recuerdo, no me iba a mi abrazar, lo miro, lo miro, lo mismo, pero no me ama, lo toco y lo mismo, pero no me ama, de que me sirve tener tu cariño en la memoria, bajo el frío de un cristal, tu maquina atrapada, y tengo aquí tu retrato, pero no me ama, lo toco y lo mismo, pero no me ama, es la misma foto que ya me recuerdo, y me deje la gallina de nostalgia, y me doy cuenta, pero no me ama, lo toco y lo mismo, pero no me ama, tanto que te di, que todo me queda en un triste marco gris, tus fotos y colores, que no hablan, y me doy cuenta, pero no me ama, lo toco y lo mismo, pero no me ama, de que me sirve tener tu cariño en la memoria, bajo el frío de un cristal, tu maquina atrapada, y tengo aquí tu retrato, pero no me ama, lo toco y lo mismo, pero no me ama, lo toco y lo mismo, pero no me ama, y es la misma foto que ya me recuerdo, y me deje la gallina de nostalgia, pero no me ama, lo toco y lo mismo, pero no me ama, tanto que te di, que todo me queda en un triste marco gris, tus fotos y colores, que no hablan, pero no me ama, lo toco y lo mismo, pero no me ama.